Ahora vamos a hablar de la titulación de los fármacos cardiovasculares más importantes o más frecuentemente utilizados en cardiología. Fundamentalmente vamos a hablar de los beta bloqueantes. Habitualmente en cardiología, en las enfermedades tanto cardiopatía isquémica, pero sobre todo con insuficiencia cardíaca utilizamos bien bisoprolol o bien carbelidol o bien metoprolol o bien nebivolol. La dosis de inicio de cada uno de esos fármacos, bisoprolol es 1,25 y podemos llegar hasta 10, carbelidol de 3,125 y podemos llegar a 25, que son un poco los fármacos más utilizados habitualmente. ¿Dónde se pautan? Fundamentalmente en los pacientes con cardiopatía isquémica y los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de inyección reducida. ¿Cómo iniciar? Básicamente iniciamos a dosis bajas y doblamos la dosis como mínimo a intervalos cada dos semanas. Intentamos alcanzar la dosis máxima prescrita o tolerada por el paciente y lo que vamos a monitorizar es fundamentalmente la frecuencia cardíaca, la presión arterial y el estado clínico del paciente. La frecuencia cardíaca y la presión arterial se lo puede monitorizar el paciente con los aparatos que disponen de uso ambulatorio. ¿Qué problemas podemos tener con esos pacientes? Puede aumentar los síntomas y signos, por ejemplo, de insuficiencia cardíaca. Puede aumentar la disnea, puede aumentar la fatiga, el edema y el aumento de peso. Si vemos que ese paciente, además de esta sintomatología, aumenta la congestión, datos de congestión, aumentaríamos la dosis de diuréticos y reduciríamos a la mitad la dosis de betabloqueantes. Se aumenta la fatigabilidad al esfuerzo porque se debe a un aumento de la frecuencia, una disminución de la frecuencia cardíaca, reduciremos a la mitad la dosis de betabloqueantes y revisaremos una o dos semanas después. Y si hay un deterioro clínico severo, reduciremos la dosis a la mitad o incluso pararemos el tratamiento. Si la frecuencia cardíaca está por debajo de 50 latidos por minuto y hay un empeoramiento de los síntomas, vamos a bajar los fármacos a la mitad. Si es algo más severo, lo quitaremos. También podemos hacer que el paciente reducir otros fármacos que puedan disminuir la frecuencia cardíaca. Y además también, si el paciente está bradicardigo, excluir el bloqueo cardíaco. Si la presión está baja y el paciente está sintomático, no suele requerir cambios. Y si el paciente tiene una hipotensión sintomática, entonces vamos a reducir otros fármacos que podrían bajar la presión arterial, como los calcio antagonistas o los nitratos. Y si no, tendremos que reducir estos fármacos, esos betabloqueantes que son muy importantes para el manejo de la insuficiencia cardíaca o de la cardiopatía isquémica. En cuanto a los yecas y ara 2, tenemos distintos tipos de yeca, como todos conocéis, el captopril, el nalapril, el ramipril. La ventaja del ramipril es que es una vez cada 24 horas, mientras que el captopril es una vez cada 8, básicamente, y el nalapril cada 12 horas. Siempre que damos un yeca debemos de comprobar la función renal y los electrolitos, empezamos con dosis bajas y vamos incrementando en intervalos superiores a dos semanas en la consulta. La titulación podría ser más rápida si el paciente lo tenemos ingresado o en una unidad específica para ello. Vamos a intentar alcanzar el objetivo, la dosis objetivo de cada uno de los fármacos, que en el caso del captopril sería 50 dos veces al día, en el alapril 20 dos veces al día y el ramipril 10 una vez al día. Revisaremos la bioquímica a la una o dos semanas de haber añadido o incrementado dosis y una vez estabilizado el paciente con la dosis estable, cada 4 o 6 meses podemos repetir tanto la creatinina como la bioquímica y los electrolitos. ¿Qué problemas podemos encontrarnos? Presión baja sintomática normalmente no va a requerir ningún cambio de tratamiento. Hipotensión sintomática, los mareos pueden ser comunes pero suelen mejorar con el tiempo. Si tenemos más hipotensión y con el tiempo no mejoran vamos a considerar bajar otros fármacos que reduzcan la presión arterial pero que no sean tan importantes como los yecas, por ejemplo los bloqueantes de canales de calcio u otros vasodilatadores como por ejemplo muchas veces utilizados para los problemas prostáticos. Y si no hay síntomas de congestión también podríamos reducir si el paciente tiene hipotensión sintomática los diuréticos. También otro efecto secundario que todos sabemos es el tema de la tos. La tos es una causa frecuente, es un síntoma frecuente en los pacientes sobre todo si tienen insuficiencia cardíaca y a veces se asocia a algún grado de bronquitis crónica. La tos con yecas no siempre requiere discontinuación, no siempre que un paciente tenga tos va a ser por un yeca y no siempre es necesario retirarla. Pero si afecta y no mejora la evolución del paciente, incluso con reducción de dosis, el tratamiento es cambiarlo por una a dos. En cuanto a los antagonistas de los receptores de mineral corticoides, vamos a utilizar básicamente la plerenona y la espironolactona. Habitualmente son pacientes ambulatorios y a veces también se pueden utilizar e iniciar desde la hospitalización. Siempre hay que tener una creatinina y unos electrolitos antes de iniciar y vamos a comprobar la bioquímica tras una a cuatro semanas tras el inicio. Si el potasio aumenta por encima de 5,5 o el filtrado está por debajo de 30, vamos a reducir la dosis del antagonista del receptor mineral corticoide a la mitad. Y si el potasio aumenta por encima de 6 y el filtrado está por debajo de 20, vamos a retirar el fármaco inmediatamente. Y por último, uno de los fármacos que hemos utilizado últimamente en el manejo del paciente con insuficiencia cardíaca y fracción de inyección reducida es el Sacubitil-Balsartan. El Sacubitil-Balsartan es un fármaco que está indicado en el tratamiento en pacientes adultos de la insuficiencia cardíaca crónica sintomática con fracción de inyección reducida. Tenemos tres dosis del fármaco. La dosis de inicio, que sería la intermedia, sería la que llamamos de 100, que es la suma de 49 más 51. Luego está la dosis baja, que sería aquellos pacientes que no tolerarían la dosis de inicio, que sería la que llamamos de 50, que es la de 24-26. Y luego la dosis objetivo, que es la dosis que vamos a intentar llegar en todos los pacientes, que es una dosis la que llamaríamos de 200, que es 97-103. Pues bien, debido, y una cosa muy importante que hay que tener muy en cuenta, debido a un alto riesgo de angiodema en los pacientes tratados con yecas, siempre que utilicemos Sacubitil-Balsartan tiene que ser 36 horas después de haber administrado la última dosis de yeca. Y esto es fundamental por un tema de seguridad del paciente. Al menos 36 horas después de la última dosis de yeca. No podemos utilizar concomitantemente ambos fármacos. Y si el paciente lleva ARA2, pues también vamos a quitar el ARA2, porque sabéis que Sacubitil también lleva Balsartan en su compuesto, y vamos a empezar a utilizar el Sacubitil-Balsartan cuando le tocaría la siguiente dosis de ARA2. Esto es bastante sencillo. No se debe de administrar, por tanto, de forma conjunta con un yeca, por seguridad, y de forma conjunta con un ARA2, por el tema de que ya está incluido en el fármaco con Sacubitil-Balsartan. Si el paciente ya lleva una dosis previa de yeca o ARA2, fundamentalmente una dosis de enalapril por encima de 10, o Balsartan por encima de 160, o equivalentes, y tiene una presión arterial en la consulta por encima de 110, y un filtrado por encima de 60, vamos a entrar directamente con la dosis de inicio, que es la dosis que hemos dicho de 100 miligramos, la dosis de 49-51. Si no cumple estos tres criterios, es decir, dosis de enalapril por encima de 10, o Balsartan más de 160, o equivalentes, una presión arterial por encima de 110, o un filtrado por encima de 60, vamos a utilizar la dosis baja. Un paciente con una tensión por debajo de 110, un paciente con un alapril o Balsartan más bajo, o un filtrado por debajo de 60, vamos a utilizar la dosis baja. Y posteriormente, cuando ya a las dos semanas hayamos comprobado de que el paciente continúa estable desde el punto de vista de presión arterial, de filtrado colmenular, y que además tiene un potasio por debajo de 5,5, podemos duplicar la dosis que hayamos prescrito previamente.